Música Organizado por el arquitecto Gregorio García, muchos fueron los asistentes de toda la región Caribe, al homenaje del ministro de Minas y Energía, Amil Caracosta. Pensamos que él puede guiarnos y orientarnos y ser un recurso humano calificado para los desafíos que tenemos en la región. Allí recibió la condecoración por parte del gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre. Muy complacido, abrumado realmente por este gesto, que lo interpreto más como un agasajo. Yo espero que el homenaje sea cuando me haga merecedor a él, al término de mi gestión, al frente del ministerio. Música Mañana 17 de octubre se realizará la inauguración del Salón Autor Audiovisual número 17, en donde habrá conversatorios, talleres, nuestras cinematografías, actores nacionales e internacionales. El tema central de nuestro evento es la actuación. Vamos a tener una nómina de invitados internacionales de Chile y Brasil, como nuestros invitados, entre los cuales están Juan Ángel, está Yuldor Gutiérrez, Yogi Jarias, Carlos Camacho. Y en la nómina de actores internacionales está Sergio Hernández, Leonardo Machado y Luis Alarco. Este año contará con la particularidad del premio Ship Dorado, por el cual se dará un incentivo de 5 millones de pesos para la creación de producciones audiovisuales con el Caribe colombiano. Recuerden que la cita es con la Cinemateca del Caribe del 18 al 24 de octubre en Barranquilla. Perdóname. En Nuestro Cine Más de uno se va a sentir aludido con el mensaje que trae Ruta 4 en su nueva canción. El gorrero, el que nunca falta, el colado de la fiesta, se ha ganado la atención de esta espectacular agrupación vallenata, que con la diversión que siempre la ha caracterizado, hoy le canta al gorrero mayor. Esta, que se sale peinadito y sin un peso, pero él va a tomar y se aleja despacito cuando ve que se acerca la cuenta. Una canción que para esta época de final de año y carnaval se cae muy bien, que es la época en donde abunda los gorreros. El gorrero de moda, ese gorrero si es sinvergüenza, saleja cuando viene la cuenta, ese gorrero si es Javi Pau y más de tres novias ya ha quitado. Este es el adelanto del CD que vendrá de Ruta 4, que se va a llamar Sin Frenos. El gorrero es de la autoría de Gustavo.